¡Oh! ¡Nos ha roto! ¿Qué ha pasado? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pah! ¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! ¡Muy buenas a todos, vaquitas! Y bienvenidos a otra partida de Lucky Blocks ¡Lol! ¡Troll! Hoy tenemos un Lucky Block que va a ser troll, ¿vale? Creo que brilla y todo, ¿no? Mira ¿Qué te parece? O sea, bueno, tenemos el Lucky Block que alrededor de TNT lo que hace es que toda la isla explota, ¿vale? Manitas arriba en el vídeo Suscribiros al canal abajo en el botón de Suscribirse y vamos a probar un nuevo vídeo de Lucky Blocks. El primero lo ha petado en visitas, ¿eh? Lo ha petado No sé qué os gusta, ¿qué? Mira, da gustito ¿Esto qué es? ¿Invisible? ¡Oh! ¡Invisible! ¡Hoy va! ¡Ah, la selitra! ¡Ostras, ostras, ostras! ¿Y esto qué es? ¡Oh, my goodness! ¡Se está haciendo un castillo! ¡Con un Lucky! Pero Espérate, espérate que se hace dos, ¿eh? ¡Ostras, tío! Pedazo de torres, ¿eh? Ha quedado bonito y todo Me ha gustado verlo Bueno, 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 bueno A ver Vamos rápido ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Vamos rápido porque quiero tener un arma y ponerme a tope Vamos a ver ¿Por qué me tocó un calamar? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? ¡Ahí va! ¡Ostras! ¡Muere! ¡Muere, bicho! ¿Qué pasa? ¡Pequeño! Pero, pero, a ver, a ver, a ver Tranquilos Tranquilos porque se me va a quemar la isla ¡Vámonos! ¡Madre mía! Ahora sí que se me va a quemar Cojo este y nos vamos ¡A la agua! Mira, yo, 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 yo paso de... Mira, estoy de los Lucky Estoy de los Lucky Cuidado Viene un tío ¡No, no! No, pequeño No, 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 no Relaja, relájate Relájate, papito Vamos a abrir este ¡Uy, uy! ¡Qué pesado con el arco, eh! ¿Eso qué es? ¿Gas? ¿Voy a morir? ¿En serio? No me lo puedo creer, tío Voy a morir, voy a morir Ahora, tío Es que no me han dado nada de armas Voy a ponerme esto aunque sea Porque... ¡Odo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¿Eso qué es? No lo sé Vamos a otra Me cago en la leche Bueno, vamos con otra Esta vez va a salir Hacerme caso Vamos a poner el Lucky Block Y debajo justo la TNT Darle manitas arriba Ya verás, ya verás A ver Bueno, espérate Uy, palos Bueno Madre mía, ¿y esto? ¿Qué hace aquí una cabeza? Yo no entiendo nada, de verdad Mira, esta isla es muy buena La que tenemos aquí Cuidado Cuidado Vale Esta isla es muy buena Porque tampoco es muy gruesa Pero puede petar ¿Sabes? Vamos a ver si puedo pillar algo de arma Porque Si me tengo que defender o lo que sea Pues Mira, mira, mira Genial A ver Corre, 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 corre Mira Perfecto Solo me quedaría algo de armadura Pero bueno No se puede pedir todo Uy ¿Cómo que no es un cerdo? No, mira Yo, 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 yo Yo lo dejo Yo lo dejo Mira este Dispara, dispara, pequeño Mira, mira Mira, que habilidades Mira que habilidades ¿Seguro que quieres venir? Pues ven, ven, ven Vamos Dale, papito Pero no me rompan la isla, ¿vale? Venga Que me la has roto Ahora tengo que volverlo a colocar todo A ver Voy a matar a este tío primero Que si no Hop La hemos liado Hola, pequeño Hola, pequeño ¿Quieres ese Lucky Blocks? Es mío Me hice con el poder del Lucky Blocks, pequeño Vale, vamos a romperlo Vamos a ver si me da algo de armadura Cuidado Uy Esto es fuego Bien Ahora sí Ahora sí Vamos a quitar todo esto Y vamos a poner el Lucky Blocks bien puesto Con la TNT debajo y todo Para que explote la isla Vamos a ver Corre Vamos a quitar también esto Aquí va el Lucky Entonces vamos a quitar aquí todo esto Primero Madre mía Sería Espérate ¿Dónde está? Corre Lucky Block Aquí Este es el importante Y ahora justo por debajo Vamos a meterle todo lo que es la TNT Si me da tiempo, claro Uy, 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 uy Espera, espera Que se rompe el mapa, tío Es muy profundo esto Parece que no, pero Uf No sé yo si va a sobrevivir, eh Yo creo que sí, pero bueno La explosión le va a dar en todo En todos lados Vamos a poner por aquí TNTs Ahí El más importante es este Y ahora voy a poner alguno por Los lados Vale, porque no sé yo hasta qué punto va a poder explotar la isla Sería por aquí Sería uno y dos Y ahora ya todo lo demás lo tapamos Ahí Listo Lo, 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 lo Lucky Blocks Troll Aquí está Lo vamos a dejar tranquilamente Y nos vamos Ya está Está hecho Tranquilidad Ala Vámonos Con cuidadito Tenemos ahí el Lucky En cuanto lo vea Uy, uy, uy La bruja esta no me gusta, eh No, no, no A ver, a ver, a ver Más Lucky Blocks, please Ostras No, 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 no Mira ese Voy a por ese Venga, vamos a por este A ver pequeño Espérate, voy a coger estos Lucky Mira, una trampa LOL Una trampa Una cárcel De trampa Bien, 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 bien Me gusta Y la patata caliente Que esto creo que explota Esto va a venir muy bien Porque si veo que el Lucky no funciona Lanzo la patata, eh Vale A ver pequeño Te estoy viendo Si no viene nadie Que parece que no Pero Por allí viene uno Voy, 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 voy Voy a por ti, papito Ojo Uy, tiene arco Ya ha llegado Si, ya ha llegado Olvídate Ya ha llegado ¿Qué haces? Voy, 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 voy Tiene el arco de No 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 No, 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 no ¿Viene? Ostras, tú Esto no me lo esperaba yo, eh Vámonos ¿Dónde tengo el pico? Aquí que no venga ni Dios Que no venga, vamos Ni Peter ¡Hala! Ya verá, ya verá Ya verás como abre el Lucky Ya verás como lo abre Voy a esconderme por aquí Ya lo vais a ver Si viene Lo abre Ya verás Atentos Lo veo muy noob Lo veo muy noob Tiene el dragón Me quiere disparar otra vez, eh Qué pesado Va, claro Quiere, quiere, quiere saltar por los aires Pero no me da la gana Yo me voy Sube Sube, sube, papi Dale duro Cuidado ¿Viene o no viene? Me está poniendo un poco nervioso Tiene allí el gancho Que eso quieras que no Si le da click derecho sale volando Pero Pero no lo sé A ver No viene, eh Uy va, uy va Cuidado que esto no queme La TNT Cuidado Míralo, no sabe usarlo Lo van a reventar por ahí Si es que Si es que está parado Si es que, si es que, si es que, si es que Dale duro, papi Reviéntalo ¿Qué haces? Cagao Pero échale un par Mira, 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 mira Uh No No No, no, no Hasta luego, papis Rompelo No No se ha roto ¿Qué ha pasado? Ahí, 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 ahí Pa Pa, 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 pa Jojo, jojo, Dios Bueno El Lucky Blocks Ha funcionado a media Solo ha hecho explotar una TNT Solo una Creo Pero mira La patata caliente al final le ha dado en todo la En todo En todo el corazón Madre mía Es imposible sobrevivir a eso, eh Menos mal Menos mal Cuidado Vamos A ir Al centro Del mapa, solo tengo un corazón y medio Puedo morir Puedo Morir Medio corazón Dios, ostras, ya es que me río, eh Vale, por ahí fuego Qué malos a todos, please Voy a ver si puedo pillar un Lucky Blocks de estos de comida O algo, eh Tiene que haber, tiene que haber algo de comer, ¿no? En la isla Sí, ahí hay melones Oh, qué rico, papi Pero puedo morir ahora mismo, ahora mismo con lo que tengo Lo normal es que muera Vamos, vamos, vamos Bien, oh, oh, qué rico Vale, recordad Que tengo otra trampa por aquí Que si la puedo usar, la voy a usar Y ya verás que esto va a ser épico, eh Las partidas son muy trolls conmigo en Lucky Blocks A ver Cuidado, allí veo uno, ah no Vale, está por aquí En un puente podría ponerla, la trampa En un puente, eh, vale Vamos a hacer una cosa, por aquí abajo había Había Maderita Pedazo de trampa que acabo de hacer Con la batata caliente y el Lucky Blocks ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué dolor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, tío! ¡Ostras! ¡Madre mía! Todos los dragones que tiene Yo también tengo, eh Mira Ah, bueno, se ha ido Bueno, pues yo lo dejo Por aquí detrás viene uno ¿O no? No Pues voy a por él, eh Me ha tocado la moral Vamos a ver Por ahí viene otro A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Y por qué hay dos? Espera, voy a abrir este Lucky Blocks Oh, sí ¿Qué haces, papito? ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¿Viene? No lo sé Sí, 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 sí ¡Madre mía que sí viene! ¡Ojo! ¡Ojo a la trampa! ¡Ojo! ¡Qué cagao! ¿Es un cagao para tener tanto diamante en el cuerpo? ¡Ah, que son dos! ¿Es que es un team? Vale Ahí, ahí Dale duro, papi No bajes, eh Aquí no No Aquí no, eh Vale, pues te meto más ¡Oh, oh, oh! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí ¡Oh! ¡No! ¡Madre mía! ¡Voy a morir! ¡No! ¿Viene? Me cago en la leche que me ha faltado solo Solo ese señor para morir Lo podía haber tirado ahí, pero bueno ¡Chicos! Espero que os haya gustado Si queréis más trampas en Lucky Vlogs Me lo mandáis Y me lo decís en comentarios Un saludo Y hasta la próxima, gente ¡Bótame like!